No, Fer, no Amigo, la quedó, se le apagó la tele Ok, arranca la vida de Fer ¿Tocés play? Me la jugué Chat, ¿cómo es Fer? Comencemos con una pregunta fácil ¿En qué etapa de la vida estoy? Juguento ¿Qué te gusta hacer en el aire libre? Pescar, jardinería Desenterrar tesoros Ay, amigos, yo creo que Fer es una persona que va a desenterrar tesoros Yo siento que se levanta en la mañana Y va y mete un par de palazos a ver si saca algo ¿Qué es lo más importante al aire? Dijeron un lugar, un sitio para vivir Que no se note que nada en la abundancia Que haya sitio para invitar a mis amigos, que fomente la vida en comunidad Que se note que nada en la abundancia Fer es un deportista que ya la pegó, ya hizo su carrera Ya está, ahora tiene que curtirla, ¿entendés? El mundo está en peligro, ¿qué hago? Ir de encubierto Sacar partido de los medios de la gente, yo soy el peligro Sí, chat Amigo de Fer Hola, me llamo Fernando Apellido Fercho, Fernando Fercho Cara La cara de Fer, esta es una parte importante, chat hay que hacerlo bien feo Es como el spore, pero de Fer No, esto no puede detener, chat Yo creo que ahí está muy bien, ¿no? Sin barba, ¿no? Miren lo que es Diario, formal, deporte, increíble Para dormir, estás muy fachero De fiesta, ahí sí Traje de baño, para el calor y para el frío Increíble Abrígate y quédate en casita O sale a divertirte en la nieve y en el hielo Claro Mirá si voy a tocar esa mierda que se llama verano Fer Hola Ay, qué culón que estás A ver Fer, ¿qué tenés para mostrarnos el día de hoy? Contanos ¿Te das cuenta por qué lo quiere este tipo? No tiene ningún lugar para dormir y mirá cómo la pasa de bien, boludo Materialista me dicen Chupame las pelotas Fer, es raro que a tu primer vecino te encuentre siendo un ángel y no tenés un lugar para dormir ¿Cómo hago para armar la casa, chat? Miren esto, boludo Compremos algo hecho ¿Por qué? Porque simplemente no vamos a comprar algo hecho Este es mío, chat Vamos a troden Ah, bueno Qué casita, Fer, cho Qué casita, che ¿Qué podemos hacer acá? ¿Cómo hago yo para que Fer busque un laburo? Incluirse en el ministerio de trabajo Buscar empleo Bien Elige la profesión de Fernando Agente secreto Artista de entretenimiento Astronauta, criminal Deportista Es que Fer es deportista ¿Cómo te lo explico? Requisitos para ascenso Tarea de aire Hacer ejercicio ¿Cómo cambió esto? Mirá, a leer Fer No, dale, flaco Fer, no estás leyendo, ¿no? Cambiar atuendo Ponerse en cueros A ver, Fer, cho Che Bueno, Fer Pará, tranquilo Cambia Tranquilo, bien Simplemente Empito ¿Qué va a hacer este tipo? Quiero ver qué hace, quiero ver qué hace Porque mirá el loculón que es A ver el primer pedo Meo Mea El mea Muy bien, así me gusta Buen meo, chat Nah ¿Qué hace? ¿Quién te dio el permiso, Fer? Hay alguien en la puerta, Fer Son dos mujeres Corre, corre Ya voy, ya voy Termino acá y voy Vinieron dos mujeres y un tipo ¿Quiénes son? Epá ¿Por qué hay tanta gente? Invitar a vecinos a entrar ¿Cómo no? Qué bien Qué bien Bueno, pasen tranquilos Tranquilo ¿Qué haces? Pará, pará, pará Pará ¿Qué pasó? Bueno, pasen Travis Scott Hola ¿Está Travis, chat? Mirá, reconfite, Travis, boludo No, le está contando que tiene mucha guita, amigo No, Fer No se habla de eso en la primera No, no, presentate Quedó hablando solo Contar historia graciosa A ver, Fercho Mete, mete una anécdota ahí Que tengas para contar No, no, no le gustó Ay, qué cagada, Fer El que necesito que tomes un respiro Porque esto no está saliendo muy bien Como pensábamos Pará Tranquilo Mirate al espejo Fijate lo toro que estás Tranquilo Hablate ahí un poquito ¿Ves? ¿Ves que acá te sale mejor? Che, pará que acá No, no, pará Travis le voy a decir con la mejor Eh, gracias por venir ¿Qué haces? ¿Qué deja el plato ahí? Qué culón que está, Fer Pará, pará, pará Este es tu momento, Fer Aparte está re fachero, Fer No desaproveches esto ¿La puedo invitar a pasar? Conocer mejor Conocer mejor Vamos a preguntar sobre la soltería Por curiosidad Eso, muy bien Luisa está soltera Tranquilo No, tranquilo, Fer Con calma, con calma Pedirle a Luisa que aspira al trabajo de su sueño Sí, sí, Fer Motivá, motivá, Fer ahí Hacer regalo gracioso No, ¿qué vas a hacer? Lo voy a dejar que haga lo que quiera Porque es un capo Es un fenómeno Regalo Tipazo Bueno, bueno, Fer, ¿qué sé yo? Un poco de confianza No, increíble No, qué bien que venimos Qué bien que venimos Vacilón Vengo vacilón Estamos comiendo juntos Ya somos pareja Luisa, ¿cómo es esto? Romántico Pedir una cita Chat, es el momento Me tiro con todo Es todo o nada No, espera No te vayas Vení, Luisa Tengo una última propuesta Una última No Fer Movamos esta mierda No sé Y ahora ponemos esta pa acá La PC Ok, esto es lo importante A mí es carísimo esto Ordenador de sobremesa Normaltech Diversión 6 Vamos, vamos con este Silla Increíble 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 Muy bien Listo Eh, me gustó chat, eh Me gustó, boludo Ahí está, está Buen día, Fer Muy incómodo Vení, mea, mea Tranquilo Corré, corre, Fer Mirá cómo va el culón Semea Semea el culón Semea Epa Epa, epa Mirá el sobaco ese Inspirado Increíble, Fer Así te quiero Flaco Inspirado Feliz Contento Bien Qué lindo reírse tanto a las 7 y media de la mañana solo, amigo Qué vida la tuya, Fer, eh Ir al trabajo A ver ¿Qué se puso? ¿Quién armó este outfit? Ah, no puedo ver cómo labura yo Pensé que podía ver cómo laburaba, boludo Fer, ¿cómo venimos? Triste ¿Qué pasó, Fer, chú? No, no, Fer No te me pongas así Está triste ¿A dormir ya? No No, me partís a la mitad, Fer No, no, vení Vamos arriba No, no, me está matando Vení, vamos a jugar algo, Fer Solta esa mierda que se lee Vamos a jugar algo Luisa Hola, Fernando Estaba pensando en conocer un poco mejor a Travis Scott Encima no puedo competir contra Travis Scott Mentira, puedo Mentira, puedo ¿Le digo que no lo tengo claro? Eh, le vamos a cambiar ¿Quieres que tengamos una cita? ¿Qué? Eh, Ferrando, soy yo Luisa ¿Quieres que tengamos una cita? Club nocturno, terciopelo azul Epá ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá, Fer? Qué lindo Está triste, Fer No puede ser, amigo ¿Chad nos embriagamos? Eh, le compré un trago Estuve bien, chat Dar abrazo Fer, jugátela Pará que se está meando No la abraces ahora, Fer ¿Qué le pasó? Amigo, le agarró un ataque Llegó Luisa Llegó Luisa Impresionala, impresionala Mirá, mirá cómo me busca Mirá cómo me buscas Sí Ah, viste que sí Me tiró ¿Pero qué te pensás que soy? Luisa Me revoló una moneda Eh, vamos a jugárnosla Me la llevo a casa Sí, Luisa Vos, tal linda Luisa ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿La c*** de tu madre? ¿Qué haces? ¿La c*** de tu madre? ¿Qué tocas? ¿Cómo hago para reventarle una piña en la cara? Ay Me dormí mucho Me dormí mucho Fer, rápido Me da y te vas al laburo No comes nada ¿Chad? ¿Puede ser que se venga a Navidad? ¿O me parece a mí? Eh, ponemos el arbolito Arbolito Metamos Eh, eh Me gustó, me gustó Metimos una decoración tranca ahí, eh Hola Fernando Me apetece probar algo nuevo y emocionante Como un cambio de profesión ¿Qué te parece? Deberías hacer caso a tu corazón Luisa ¿Amigo? No, está loca La tengo loca Después de hablar contigo Me ha parecido mejor que Travis Scott y yo nos quedásemos Ah, no quedásemos ¡Bien! Bien, bien Me asusté Añadir acontecimiento Fiesta de frases Fiesta en casa Eh, armamos una fiesta en casa O de dif... Amigo de disfraces Luisa Eh, Gabino Adrián Romero ¿Lo traemos a Travis o no, chat? Es que es una mala jugada traer a Travis ¿Será buena idea traerlo? Eh, ¿sabés qué vamos a hacer acá? Acá vamos a poner en juego Las habilidades de Fer La residencia de Fer Eh, ¿lo hacemos en casa o no? El tema es que no hay asiento pero lo hacemos en casa Lo quiero en casa ¡750! Ojalá Luisa quiera mínimo darme un abrazo después de lo que acabo de hacer Porque me arruinó Lo he logrado He conseguido el trabajo Estoy más cerca que nunca que alcanzar mi sueño ¡Bien! Mientras no te vayas de la ciudad de Luisa ¿Fui a un mal parque? ¡Se va a cagar de frío! ¿Y dónde está? Amigo, estoy solo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso Fer Dos Tres Bien Cuatro Uno más Cinco Dame más Seis Eso Fer Cho Te quiero ¿Qué haces? Ah, se puso loco Ah, se puso completamente loco Nueve y veinte de la noche No toqué nada, eh Luisa, dame pelota Estoy atrás tuyo Más opciones La quiero invitar a pasar a mi casa ¿Cómo mierda hago eso? No sé ¿Puedo carme un rato? Bien ¿Le puedo cocinar algo? Pero a Luisa que aspira al trabajo Hacer regalo de festividad Le voy a hacer un regalo Haz que piquen No le puedo regalar Chat, le regalo un libro Género romántico Me la juego Me la juego Voy Por favor que le guste Por favor que le guste No, 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 no le gustó ¿Qué haces, Luisa? ¿Qué haces? Cabrón, normal Vas a la casa de una persona y te acostás a ver Y bueno Y voy yo Y voy yo Y voy yo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es este tío? ¿Pero quién es? Salí de acá ¿Le estoy hablando a Papá Noel o Luisa, boludo? Mirá, festejó Festejó, está feliz Chao, Papá Noel Un gusto Usar frase de rigoteo Voy, voy a full Chat, yo voy a full acá, perdón Perdón, pero voy o voy Corta Papá Noel, salí Le gusta a Papá Noel ¿Qué hace la c... ¿Tu madre? Besar las manos Pará, pará Vamos acá Ay, le voy a besar las manos Chat, atentos ¿Qué pasó? Sí ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno Ay, qué calor, Fer Y sí, me imagino Pedirle a Luisa que aspire El ejer aspecto Confesar atracción Voy Es el momento Estamos todos muy bien Qué bien, Fer Papá Noel, andate Por favor ¿Qué hace? ¿Qué hijo de puta? Me trajiste un regalo mínimo Estoy tan orgulloso de este tipo Está contento, Fer Anoche ligó un poquito Me voy a hacer una cistita Porque si, si Es que quiero que haga algo A la noche, amigo Se tienen que divertir este tipo, amigo No puede ser que labure, coma Y después se vaya Luisa Sánchez quiere acercarse A pasar el rato ¿Te parece bien? Aceptar, bueno Está bien, sí Un ratito, no pasa nada Hola Hola, Luisa Te extrañé, te quiero Me viene a usar la PC ¿Pero qué te pensás? ¿Qué es un ciber esto, Luisa? Ahora pará Ahora pará que tiro la bomba Ahora pará que tiro la bomba Romántico ¿Pedir una cita? Le pido una cita, chat Pero ayer Ayer te besé las manos Chiste autoburla Sí, sí Reíte vos mismo, Fer Es lo importante Hacer una pregunta subida de tono Vení, vení En calzones, vení Sí, sí, vení Así Todo dormí Ay, su ¿Me gustó? Claro, es que estoy en calzón Estoy en calzón Estoy en calzón Mirá como leaba el alculón Mirálo, amigo Ey, tiene una inseguridad, boludo Este tipo Ey, tiramos una y nos vamos a dormir Mirá Pedir unirse a unidad doméstica ¿Eso es para que viva conmigo? Es que pensé que se iba a quedar conmigo un rato Pero no, no Pensé que hay vida en común Ya está Mudarse juntos es mucho igual Es verdad, amigo Recién nos estamos conociendo Pará Hablar de ampliar la familia Pero ¿Qué? ¿Ya somos novios? No entiendo ¿Qué? ¿Ya nos podemos ir? ¿Entró? Amigo, son las 12 de la noche No sé qué quiere hacer, eh ¿Qué? Sí, shh, shh Luisa Hola, Fernando Estás pensando en conocer un poco mejor a Pero Luisa Por no ente Luisa Eh, posta, ya me cansa, eh Me cansé Creo que me cansé Vamos a esperar hasta el domingo Que es la fiesta de frases Ese es el último día Es que me está usando para la PC, chat Me acabo de dar cuenta O sea, lo único que hace Luisa Es venir, usarme la PC Y cada vez que le digo Estás linda Me dice Y no quiere nada Voy a dormir una siesta, chau Día de fin de año Vamos a bañarnos Vamos a bañarnos porque hay tiempo Eh, ponerse un propósito Lograr un hito de inspiración Conseguir una pareja Conseguir un ascenso Mejorar una habilidad Escribir un libro Perder peso ¿Qué me estás diciendo? Conseguir pareja o perder peso Para mí cuando perdamos peso Nos ponemos un fanchero Nos vestimos un poco mejor Hacemos un glow up primero, bien El bíceps feliz Eh, vamos con Luisa al gym ¿Ves? Mirá, se puso el outfit No te digo yo Mirá Ahí está Eso ¿Ves? ¿Ves que le gustó? ¿Ves que le gustó, boludo? Pegue, Fer Dale Derechazo Ay, no Es un desastre lo que estoy haciendo Mirá como le pego a la bolsa de boxeo Hacer ejercicio al límite ¿A ver esto? Ahí va, Fer ¿Con cuánto empezamos? Ay, lo que le cuesta Ay, lo que le cuesta ¿Cuánto está levantando? Son 20 kilos Ay, qué desastre, amigo Está todo igual, eh Le está metiendo, amigo Si hay una persona que le mete Es este tipo, boludo Epá Amigo, ya te salieron unos bíceps Amigo, ojalá que sea así el gym, boludo Vamos a meter una siestita Siesta, bañito y seguimos ¿Quieres acercarse a pasar el rato? Sí, sí Luisa, bien, bien, bien Esto es lo que yo necesitaba Basilona ¿Cómo basilona? ¿Qué sería basilona, chat? ¡Apa! Hace mucho no nos abrazamos de una, eh Mentirso de profesión, asustar Asustar Espere, la quiero asustar Pero portés nomás Bien, 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 bien La asusté No, me la remandé ¿Ligar? ¡Epa! ¡Tiró! ¡Sí! Che, estuvo bien eso, ¿no? Ahí está Sentadito en la cama, se lo pide Su, su Su, su, no ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿Ok? ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Pará Uy, moví algo, ¿no? Bueno, se fue, no importa, la verdad Ya son las 12 ¡Ahí va! ¡Feliz año, Fer! ¡Te quiero! Listo Excelente Pasamos año nuevo en casa solos Pero tranquilos Chat, pará, pará ¿Es hoy? ¡Uy, es hoy! ¿Es hoy? Estoy nervioso Contrate una fiesta de frases Tengo catering Tengo comida Tengo bebida Tengo todo Me tiro un pedo Vamos, vamos Está todo bien Un pancho Chat, ¿puedo ser un pancho? Me dejan, porfa Uh, este es bueno también No, no, es que voy de pancho Meta, Fer, meta Eso, estira un poquito ¿Qué le mirás el culo al tipo? ¡Fer! ¡No! ¡Sucio! Ah, está mirando la tele ¡Ay! ¡No, no! Después de hablar contigo Me ha parecido mejor que Gavino del Solar Y yo no quedásemos Gracias por tu ayuda Seguimos bien, chat Seguimos bien Pero Luisa ¿Tenés un humo verde alrededor Que no sé si fue un pedo O realmente no te bañaste Hace más de un mes? Esa es la pregunta que tengo para hacerte ¿Te bañaste en algún momento de esta semana? Me parece que esto ya es mucho Ay, me quiero ir a dormir, amigo No, es que me da vergüenza hasta a mí Ahora sí Ir aquí Che, pero ¿dónde está toda la gente, amigo? ¿Quién vino ahí? ¿Quién vino ahí? Ay, pero por favor Qué bien que está Hay que elogiarla Mirá Luisa Mirá el outfit de Luisa Bien, bien Fer, ¿le podés decir a Luisa que está linda? Por favor, es lo único que te pedí Amor, Luisa Es el amor de mi vida ¿En serio se van a casar? No, no sé No me da mucha pelota O sea, como que Nos llevamos bien Nos asustamos Nos hacemos cosquillas Pero cuando le digo que quiero ligar Me hace Fiesta, disfraces sin éxito 800 dólares gasté 800 dólares gasté Y ni bola me dieron Chat, esta es mi oportunidad Y hasta acá, ¿eh? Después de esto yo creo que hay que buscar otra cosa Elogiar aspectos Vamos con la misma estrategia de siempre ¿Te vas? ¿Te querés quedar un rato más, Luisa? Bien, ya se fueron todas Luisa, ¿entendés? Coger de la mano Agarrar de la manito Tranquilo Fer cariñoso El pancho cariñoso, me dicen Manito Ay, me vuelvo loco Diálogo amoroso Dar primer beso Dar primer beso ¡Sí! Fer Fer Ay, no lo puedo creer ¿Qué emoción? Quiero un aplauso Ah, bueno Primer besito Mirá cómo va caminando el culón Besar Un besito más Un besito más Que me gustó, Luisa Che Bueno, bueno Fer Mirá cómo Mirá, ya te besa en boxer En lo que sea, ¿entendés? Invitar a quedarse a dormir Ah, bueno Diálogo caliente Pero en qué momento Fer Hacer ñique ñique Hay que hacer un test Yo voy a testear Un enfermo Chat ¿Pero esto se puede ver? ¿Esto está todo sano acá? Ah, bueno Ah, bueno No, bueno Este es un momento, chat Que lo estamos No, no, bueno 5 AM, ¿entendés? Me chupa un huevo el laburo Me chupa un huevo todo No dormí Ah, amigo No, Fer Pero es un juguetón, amigo Amigo, ¿pero qué hacen? ¿Qué hacen? Ah, sos un toro Fernando, sos un toro mecánico Humo salió, Fernando Humo No Fuego No Fuego No Fuego No Fuego Gracias por ver el video.